¡Hola chicos! Bienvenidos al mundo de Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordate que te suscribes en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter, van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el día de hoy estamos en el segundo vlog de París. Así mismo, como ustedes saben, estamos en París porque Gushy nos ha invitado. Y adivinen qué, vamos a empezar con que yo me tengo que hacer esta cabeza porque miren, miren estos pelos, miren estos pelos cómo están. Estos pelos necesitan un poco de orden. Así que justo antes de irnos a la cena de lo que va a ser las Américas, así mismo, todos los que estamos invitados a esta cena por Gushy son de las Américas, Panamá, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil. Por lo que me han contado, creo que me tocó al lado de unos brasileros. Así que ya les contaré. Por ahora, vamos a hacernos esta cabeza. Miren cómo voy vestida. Después les mostraré cómo me queda la cartera también. No se me sale esa canción de la cabeza. Gracias. Una bruja, pero aquí nos están atendiendo muy bien. Nos han traído té fresco frío. Camilovers, y así he quedado. Me encanta, me encanta este look. A ver, me he hecho todo para atrás para que lo vean así rapidonguito. Y bueno, nos vamos corriendo porque ya estamos tarde para la cena. Camilovers, y ya estamos en el evento, mamilla. Miren qué bello está todo aquí. Y ustedes van a estar viendo más o menos cositas que nos estuvieron pasando, es decir, picadritas y cosas así. Y ahora vamos para la cena. Y miren, estos son parte de los aretes de la familia aquí, las joyas que estuvieron vendiendo acá. Y creo que ustedes llegaron a verlos en el vlog anterior. Yo se los estuve mostrando, así que vámonos para la cena. Camilovers, y aquí seguimos en la cena. Y miren, ahora a mí me tocó ponerme los diamantes porque adivinen qué. A la Mami Lover aquí le molestaban. Así que, ¿qué ustedes creen? ¿Cómo me quedan? Si se dan cuenta, tienen, miren, Joseph está cogiendo cámara. Mis amores, Joseph es el culpable de que nosotros compremos mucho Gucci. ¿Qué ustedes creen? No nos deja comprar nada de nada aquí en París. Todo dice que me queda mal y que no lo quieren. Bueno, seguimos comiendo. Camilovers, miren qué hermosa la decoración. O sea, este lugar es una belleza. Mírenme por aquí. Uh, la, la. Uh, la, la. Camilovers, miren qué hermoso, hermoso es este lugar. Justo estamos, les cuento un poquitico. El restaurante, a ver, me voy a virar la cámara. Por acá, miren el jardín y hay un restaurante. Pero nosotros los tienen en el evento privado allá adentro. Y tienen justamente dos salas para nosotros. Y bueno, yo me salí un ratico con Joseph a dar una vueltecita. Y bueno, para que ustedes también vean un poquito de todo ello. Camilovers, y ya regresando de la cena de Gucci. Y soy Casper ahora mismo, pero ahora vuelvo y tengo color. Miren quién ya está aquí conmigo. Miren lo que me hizo Gucci. Qué lindo. Pero se va a que lo vean. Parararán. Aquí hay champañita o vinito. ¿Qué es esto, amor? Champañita. Champañita. Y miren esta. Una vela con flores. Miren esto. Amor. Cerezas. Más fresas. Y miren la cama con pétalos. Y con flores. Camilovers, vamos a dejar este vlog por aquí. Porque yo me quiero comer mis fresitas y mis champañitos con mi esposito lindo. Y mañana continuamos con esta aventura. Buenas noches. Camilovers, y así empieza mi día. Mírenme este peinado que traigo. Y es que desde tempranito vinieron a peinarme. Estoy trabajando con el coche de María. Desde tempranito vinieron a maquillar y a peinarme para el evento de la gala de evento de la noche de Gucci. Y bueno, ahora nos vamos a hacer unas compritas que todavía me faltan por hacer. Pero antes quiero modelarle esto. Miren qué bonito. Esto me lo hizo Belle de Claude. Bueno, no me dio tiempo ahora mismo mostrarles el jack. Ahora nos vamos a ir a comprar una cartera para mí y unos accesorios para Mari. Y bueno, después les seguiré vloggeando todo lo que va a ser la gala. Y en la gala, pues lo que me cuentan. Va a estar el diseñador Alessandro Micheli. Así que, ay, qué emoción. Nada, quédense ustedes ahí. Ahorita les modelo el jacket porque para cuando ustedes vean este video, ya el 4 de julio habrá pasado. Pero hoy es 4 de julio y Mel me estuvo haciendo este jacket que dice una americana en París. Y está demasiado, demasiado hermoso. Y lo van a ver seguramente en fotos en Instagram. Seguramente lo van a ver muy bien por este videíto. Así que nada, quédense ahí. Tami, lovers, y ya hemos llegado a la tienda donde les había comentado. Estamos en Goyard. Así mismo, es una tienda que data como de los 1.800 algo. Se especializa en maletas y carteras. Así como el Louis Vuitton. Así que nada, vamos a buscar una cartera para mí y un arreo para Mari Antoine. Esta es la que me voy a comprar. Cami Lovers y ya estamos ready para ir a la gala. Es decir, este es el evento principal. ¿Qué les parece? Miren cómo voy vestida. Mi carterita por aquí. Ahora les seguiré bloggeando qué tal el evento. Estamos súper, súper emocionados. Miren, vamos a ir a la gala. Camilo, por favor, saludos y todo. Gracias. Gracias. Camilo, miren qué bello está todo. Está demasiado, demasiado hermoso. No se imaginan qué experiencia tan, pero tan bonita. O sea, conocimos a Alessandro Michelli. ¿Se pueden imaginar eso, Camilo? Lo conocimos todos, todos ustedes. Porque ustedes saben que un pedacito de ustedes siempre viene conmigo. Y por eso yo les hago todos estos videos. Miren qué hermoso está este lugar. Les voy a seguir poniendo tomitas. Y por ahí me van diciendo en los comentarios cuál de todos los platos que estuve comiendo les gustó. Camilo, y llegué muerta. Me quité todo el maquillaje y miren cómo estoy destruida. Porque ahí se bailó, hubo concierto por Florence and the Machine. No sé si la conocen a ella, pero sí estuvo increíble la actividad. La amé, amé, amé a otro nivel. Ahora sí, mis Camilovers. Me voy a acostar porque lo que tengo son para dormir cuatro horas. Ya que mi avión sale muy, muy, muy temprano para Boston. Así que los quiero, los amo, los adoro. Gracias por acompañarme en esta aventura. Ha sido increíble, de verdad. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!